...y la ciudad creen que ya están haciendo un cambio en los que los ofenden, ellos no piensan, ellos sienten rabia y se dejan mirar de ellos. Igualmente, los elementos de la defensa se infiltran y los atacan a ustedes para que ustedes tengan motivos para atacar. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué defienden a la gente que está allá atrás, que los tiene aquí de carne de cañón para que entre nosotros, entre hermanos, los ataquemos? ¿Por qué lo hacen?